¡Hola! ¿Qué tal amigos de Kia de Farras? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy me encuentro nuevamente en el segmento Emprendedores con dos chicas jóvenes y muy emprendedoras acá en la tierrita de Santo Domingo porque hay un nuevo lugar, hay un nuevo lugar donde ustedes, de pronto algunos ya lo conocen, otros de pronto no y vamos a tener muchas sorpresas, vamos a regalar consumos mediante esta publicación, así que estén pendientes de toda esta entrevista y nos encontramos aquí por supuesto en Santo Manava con las propietarias, aquí se encuentra también con nosotros Joana, bienvenida a este programa. ¿Cómo te va? Santo Manava, sin lugar a duda un lugar que ha llamado la atención mucho Santo Domingo. Hola Paul, muchísimas gracias por la entrevista, bienvenidos, en efecto sí, nosotros somos, bueno somos dos hermanas que hemos emprendido este pequeño negocio con la idea obviamente de satisfacer al público santo domingueño, que vengan a degustar de estos platos que obviamente algunos ya muchos conocen pero son obviamente muy degustados y tienen mucho agrado aquí en Santo Domingo y con la innovación, pioneros de aquí en Santo Domingo, con el ceviche de aguacate y maní, tenemos el de pescado camarón y mixto, muy rico, es oriundo de Hippie Japa, original de Hippie Japa el ceviche, les recomendamos que vengan a probar esta delicia y obviamente nos puedan recomendar y poco a poco poder ir creciendo en este mercado santo domingueño. ¿Por qué decidiste poner el ceviche de aguacate y maní acá en la tierrita? Me decías que tus papás son originarios de allá. Claro que sí, inclusive el nombre Santo Manaba es una mezcla, nosotros somos santo domingueñas y mis papás son manavitas, mi mamá es de Puerto Viejo, mi papá es de Hippie Japa y obviamente nosotros siempre visitamos la tierra manavita, siempre estamos probando cada una de las delicias que tiene esta tierra y dentro de una de ellas visitamos Hippie Japa y probamos este plato que obviamente para nosotros también hace mucho tiempo atrás era desconocido y nos gustó y dijimos es algo nuevo que obviamente no hay aquí en Santo Domingo de los Colorados y dijimos ¿por qué no innovarlo? Es una idea que surgió hace mucho tiempo atrás, más o menos un año y medio puede ser y poco a poco surgió esta idea y obviamente gracias a Dios en este momento ya se encuentra plasmado aquí en Santo Domingo donde nos pueden venir a visitar. Claro que sí, ya vamos a hablar de la dirección, el lugar donde están ubicados, un lugar súper chévere, una decoración espectacular y aquí ustedes tienen estos manjares, típico de la comida manavita, ¿a quién no le gusta la comida manavita? Ese sazón, esa delicia, el verde, el bolón, el famoso tigrillo y esta especialidad que ha venido a innovar, Santo Domingo que es el ceviche con aguacate y maní, damos la bienvenida a Diana, también hermana de Giovanna que es parte de este proyecto y háblanos de las especialidades que ofrece Santo Manava aquí en Santo Domingo. Hola Paul, muchas gracias por la entrevista, sí, venimos con platos obviamente santo domingueños, aquí comemos mucho el verde, entonces quisimos darle un toque también para que sea, que vengan a degustar no solo un ceviche sino tengan otra opción más, entonces vinimos con el tigrillo que viene con su huevito, tiene una porción de carnecita más su café, un café pasado que siempre lo vamos a tener, tenemos una picada montu, viene lo que es el chicharrón, la salprieta que obviamente es manavita y lo que es el queso, con unos patacones que viene acompañado, y tenemos lo que es el bolón, que es el bolón mixto, el bolón de queso y el bolón de chicharrón. Bueno, vamos a hablar ahora sí del plato fuerte, la especialidad de la casa es el ceviche con aguacate y maní, uno puede pedir de varias opciones, si uno lo quiere pues mixto, lo que es solo de pescado, solo de camarón y de ley pues obviamente te va a venir ese toquecito de la salsa de maní con el aguacate que lo hace especial, que lo hace diferente y lo hace pues una delicia. Pues sí, claro, de acuerdo al gusto del cliente se le prepara, la preparación es en el rato, montar el plato igual es en el rato, entonces de acuerdo a como quiera el cliente, igual siempre va a ir con su toque de aguacate, que además es muy nutritivo y el maní ni se diga, entonces al momento es una explosión de sabores que la gente gracias a Dios le encanta y los clientes están fidelizando. Chéverísimo, también me contabas Joana que más adelante vienes con, de pronto vas a ampliar un poquito tu menú, tienes ideas, tienes proyectos, cuéntanos un poquito de eso. Claro que sí, obviamente esta fue la idea inicial por los platos, obviamente que hicimos algunas encuestas a nivel de familia, qué platos les gusta o qué no, inclusive, inclusive actualmente ya la gente nos está pidiendo otros platos manavitas, entonces la idea obviamente a un futuro no muy lejano es implementar ciertos platos manavitas o también típico santo domingueño, pero obviamente queremos llegar primero con la especialidad, como le indiqué, pioneros aquí en Santo Domingo con el ceviche de aguacate y maní. El otro día vine yo acá y me recibieron súper bien con una entradita de un rompope manavita delicioso, ese lo hacen ustedes, ¿no? Sí, correcto, es hecho por mi madre, que ella obviamente es 100% manavita, y es una delicia que igualmente lo damos al momento que ingresa el cliente, le damos un shot de rompope para que vaya probando y próximamente lo tendremos de aquí para la venta. ¡Wow! Increíble, así que ya lo saben, ustedes vienen acá, piden su ceviche de aguacate con maní y le dan su aperitivo, su aperitivo del delicioso rompope. Miren esos sombreritos, te ponen esos sombreritos, te toman la foto acá con el logo de Santo Manava. Aquí es un lugar súper especial. Yo en la tierrita como en Santo Manava. Miren, hasta para tomarse las fotitos, los selfies. Así que un lugar súper divertido, súper chévere. ¿Dónde estamos ubicados, Diana? ¿En qué sector? Bueno, estamos ubicados en el sector de la Pepsi, a media cuadra, con dirección a La Chorrera. Estamos a margen derecho, está el rótulo grande Santo Manava. En las redes sociales, ¿cómo los podemos seguir? ¿Cómo podemos de pronto contactarlos? Bueno, en redes sociales estamos en Facebook y en Instagram, como Santo Manava, nos pueden seguir y darle like a todas nuestras publicaciones. Así que chévere, aquí en Santo Manava, disfrutando de, vamos a disfrutar de esta comida deliciosa. Quiero que envíes tu mensaje final, mi querida Giovanna, invitando a la gente de Santo Domingo a que disfrute estos productos diferentes, porque ustedes son los pioneros acá en Santo Domingo, que crearon el ceviche, o sea, lo crearon, lo pusieron acá. Lo pusieron acá, el ceviche de aguacate con maní, que tiene varias opciones. Entonces, mi querida Giovanna, el saludo para la gente y que te visiten, prueben estos manjares acá en la Tierrita Sáchez. Claro que sí, hacemos la cordial invitación a toda la ciudad de Santo Domingo que nos vengan a visitar. Prueben los platos que tenemos, tenemos obviamente lo que son para los desayunos, los bolones y tigrillos que son muy apetecidos. Nuestro área de atención es de martes a domingo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, así que los amigos que nos están viendo en las redes sociales y quieren ganarse y probar este delicioso ceviche con aguacate y maní aquí en la Tierrita, ¿qué te parece, mi querida Giovanna, si a la gente que comparte este video, a la gente que le da like, les vamos a dar unos consumos para que vengan a deleitarse acá de estos manjares? Claro que sí, podemos hacer un sorteo de las personas que comparten, hacer un sorteo de un ceviche mixto acompañado de su delicioso jugo, tenemos de naranja, limonada y maracuyá, para que vengan a degustar y puedan conocer este nuevo lugar aquí en Santo Domingo. Bueno, pues chicos, ya la invitación está hecha, tienen que venir a este lugar, yo desde aquí de Santo Manava, me despido con estos manjares espectaculares, a mí ya me da ganas de comer, el comer ese cevichito, así que vengan por favor acá a este lugar que van a salir encantados, la atención es muy buena y no se olviden de compartir el video para que ganen consumos, gracias a Santo Manava, me despido, quien reportó para ustedes, Paul Vinuesa, bye bye.